Municipalidad de Linares cancela show pirotécnico de fin de año. Comienza el proyecto de paneles solares en el Liceo Marta Martínez Cruz de Hierbas Buenas. Su punzante también terminó con la vida del atacante. Liceo Martínez Cruz de Hierbas Buenas. Quienes reaccionaron en contra del atacante, a quien lo agreden con un elemento contundente y con un cuchillo lo apuñalan causándole la muerte en el lugar. Está siendo inspeccionado el inmueble. Existen dos personas detenidas, las cuales van a ser entrevistadas también por personal especializado. Para, como les decía anteriormente, establecer qué habría ocurrido y cuál fue la dinámica, cómo se suscitaron estos hechos. ¿Qué tipo de armas se encontraron en el Liceo Martínez? Bueno, hay una persona fallecida por arma de fuego y otra persona fallecida por arma blanca. En este momento están siendo periciadas y levantadas por personal de la briga de homicidio para ser derivadas al laboratorio de criminalística. De acuerdo a la información policial, el atacante mantenía una orden de aprehensión en su contra por violencia intrafamiliar, además de una orden de prohibición de acercarse a su expareja con la que tiene tres hijos en común. Pero ninguna de estas medidas fueron suficientes para evitar que ingresara al domicilio de su víctima. Una persona ingresó al domicilio, mantuvo algún tipo de contacto y fallece como consecuencia de un disparo de arma de fuego. Un adulto de aproximadamente 60 años y posteriormente fallece la persona de aproximadamente 40 años como producto de la acción de un arma blanca. Hay hasta este minuto dos personas detenidas por la participación que pudieran tener en este hecho, que estamos tratando de establecer la dinámica para determinar cuál es el grado de participación que han tenido. Producto de este hecho, fueron detenidos por carabineros DF y su hijo de iniciales JPGF de 22 años, con el objeto de establecer la dinámica de los hechos que terminaron con la vida de dos personas. El ministro de Energía visitó la comuna de Hierbas Buenas para inaugurar un importante proyecto que irá en beneficio de la formación de los estudiantes, como así también el aprovechamiento de las energías sustentables. Con la presencia del ministro de Energía, se dio por inaugurado el proyecto de paneles solares al interior del Liceo Marta Martínez Cruz de la comuna de Hierbas Buenas. Hasta el establecimiento educacional concurrieron otras autoridades de gobierno en conjunto a representantes de la comunidad escolar para marcar un hito en el desarrollo e incorporación de estrategias tendientes al uso adecuado de la energía sustentable. La idea nuestra es que como liceo seamos sustentables energéticamente y por eso hoy ya estamos inaugurando este parque fotovoltaico de 75 kW de potencia que va obviamente a abastecer al colegio y todas las instalaciones agrícolas de él. De la misma forma, la Ceremi de Agricultura en el Maule destacó la importancia de la obra que es pionera y que pretende mejorar la calidad de vida de toda la comunidad miembro del liceo. Súper contentos como Ministerio de Agricultura, sobre todo de apoyar estas iniciativas que está relevando la Ceremi Érica Uvilla, nuestra Ceremi de Energía. Nosotros ya llevamos haciendo un trabajo con los liceos agrícolas durante estos nueve meses de gestión y para nosotros siempre ha sido primordial lo que es la tecnificación del riego. La importancia también de que nuestros recursos naturales tengamos que cuidarlos y por eso que apoyamos a los liceos, no solamente a los de la SNA, sino que nosotros estamos trabajando con todos los liceos agrícolas para potenciar lo que es una agricultura 4.0, una agricultura verde que está dentro de los lineamientos del gobierno del presidente Gabriel Boric. El proyecto aportará con energía limpia al complejo educacional y permitirá a los y las estudiantes estar más cerca de la experiencia del uso responsable de energía y la incorporación de tecnología limpia en los procesos productivos. Lo destacaba en el discurso, creo que lo más notable es, digamos, que este proyecto es que permite que la formación de los técnicos en electricidad tenga una pertinencia con lo largo. Eso es una desfección sin defecto que yo he visto en distintas partes de Chile, que la formación a veces es muy genérica. No atiende a las necesidades específicas de la tribuna, del territorio donde están localizados los centros de formación. Eso genera un juego, porque significa que la gente tiene que, digamos, desarraigarse de sus vínculos familiares para buscar trabajo en otras partes del país e ir especializándose a medida que su carrera laboral va progresando. Tener una formación técnica que dé cuenta de las necesidades del indicto local y permite, y lo conversábamos recién con los estudiantes, tener una expectativa de trabajo asociada aquí, porque es donde está su familia, donde está su historia de vida y es una muy buena necesidad. ¿La inauguración de estos paneles? Bueno, la inauguración de estos paneles es que estos paneles tienen dos finalidades. Por un lado, tiene la finalidad de abastecer el consumo del colegio, cerca de un 60% del consumo. Si lo entendí bien, al director se va a abastecer con estos paneles, pero también tiene una finalidad educativa. Estos paneles se controlan con un sistema escado que se controla desde dentro del colegio, que se permite que los estudiantes conozcan tanto la instalación como la operación de este tipo de paneles con una aplicación específica al agroindustrio, porque si se fijan, estos paneles les hacen alimentar el pivote de río donde está ahí. Entonces, esa interacción entre producción, generación de electricidad y aplicación al agroindustrio es algo muy importante para que los estudiantes puedan encontrar en el futuro de trabajo en las localidades de la que tiene su historia. Finalmente, el alcalde Luis Cadegán se sumó a las palabras de las autoridades, sabiendo que la instalación de estos paneles asegurará una cuota importante de energía al establecimiento y alentará a los y las jóvenes en formación a interiorizarse más acerca del uso de energía limpia en el agro. Esto va por Buena Hacenda. Ojalá que todos los liceos agrícolas, y no solamente los liceos agrícolas, todos los servicios públicos que tengan estos proyectos que dan la sustentabilidad para generar energía, que es lo más importante. Yo creo que esos son los propósitos que se requieren para tener una gran economía de energía para nuestro país. Vamos a dar paso a la primera pausa comercial de la noche con Viña de Aguirre. Elija cualquiera de sus productos y se lucirá esta cena de año nuevo. Viña de Aguirre, desde el Valle Vitivinícola más grande de Chile. Viña de Aguirre posee una tradición familiar la que se enfoca a trabajar con pasión y dedicación para producir los vinos de más alto nivel, los cuales han sido premiados con más de 100 medallas de oro y distinciones nacionales e internacionales. Viña de Aguirre, desde Villa Alegre a más de 50 países en todo el mundo. Viña de Aguirre, desde el Valle Vitivinícola más grande de Chile. Un intento de robo en el centro de Talca terminó con una persecución policial por distintas calles de la capital regional. Finalmente, la policía logró detener a cuatro de los cinco antisociales. Carabinero de Servicio Preventivo en el centro de la ciudad de Talca fue alertado de un asalto con intimidación en plena vía pública. Al no poder concretar el atraco, escaparon siendo avistados por el personal policial que intentó controlarlos. Pero los ocupantes de este vehículo, cinco en total, decidieron escapar por distintas calles de la ciudad. Estaban escapuchadas al interior del vehículo y al intentar ser controlados por carabineros, iniciaron una larga huida por las calles de la ciudad, terminando su ubicación en esta ubicación que estamos acá actualmente. Afortunadamente, estas personas fueron detenidas, se está indagando y determinando su participación efectiva en algún tipo de delito. Y ya preliminarmente podemos determinar la presencia de munición de armas de fuego 9 milímetros y una pequeña cantidad de dosis de droga. Carabineros adoptó el procedimiento de rigor y comenzó a acercar a los delincuentes, hasta darle alcance al interior de la población independencia, a la altura de calle 1 Poniente con 12 y media Sur, lugar en el que lograron la captura de cuatro de los cinco ocupantes del vehículo de alta gama. Las figuras penales varían bastante, pero en estricto rigor sería un robo con intimidación. ¿Qué pasa con el vehículo ahora, teniente protocolo? El personal especializado CEP de nuestra ciudad está verificando la originalidad del vehículo, si corresponde a su placa patente, su número de chasis, y vamos a determinar si tiene algún tipo de encargo o algo por el estilo. ¿El vehículo lo dejaron abandonado? Quedó abandonado. Al interior del vehículo se encontró munición calibre 9 milímetros, por lo que se presume que el armamento que habrían utilizado para el asalto frustrado lo lanzaron cuando escapaban de carabineros, por lo que los efectivos policiales realizan diligencias para ubicarlos. Los fuegos artificiales siguen generando polémica. Algunos los apoyan y reconocen el bonito espectáculo que se forma en torno a ellos. Otros prefieren la eliminación completa de este tipo de actos. Uno de los momentos más icónicos en las fiestas de Año Nuevo son los fuegos artificiales. Ver esas luces en el cielo nos hacen fantasear de que podremos cumplir nuestros deseos u objetivos para el siguiente año. Una tradición en la que Linares se ha hecho partícipe en los últimos años. Sin embargo, ahora las cosas cambiaron y se está haciendo un llamado a la ciudadanía a no utilizar pirotecnia ni fuegos artificiales. Ante esto, en Canal 30 Multicom quisimos saber en detalles sobre las razones del por qué no deberían utilizarse estos elementos de artificio y mencionar los daños que pueden afectar tanto a las personas como a los animales. Existen riesgos a nivel de fauna silvestre, como son las aves por ejemplo que pueden morir solamente por el estruendo. Y a nivel de las mascotas que es lo que nos concierne acá existen diversos patrones que ellos pueden seguir al haber estruendos tan fuertes. Ya depende igual mucho de la mascota, pero en general son animales que pueden sufrir incluso ataques nerviosos, pueden generar taquicardia, que estamos hablando de latidos cardíacos por sobre los 180, 190, 200 incluso en algunos animales. Existe también un aumento de la frecuencia respiratoria por la desesperación que ellos sienten al sentir sonidos tan fuertes, sin estar acostumbrados a esto. En ese sentido hay animales que incluso pueden generar conductas de ansiedad tan grandes que los puede llevar a generar ataques al corazón. Existen animales que por la desesperación de tratar de salir del lugar que están pueden romper rejas, pueden romper vidrios, cosa que nos ha pasado que nos han llegado animales que llegan mutilados por romper ventanales, llegan animales atropellados porque se desesperan, se desorientan con tanto ruido y hay que tomar en consideración que el oído de los perros y de los gatos es mucho más potente que el nuestro. Y a nivel de contaminación del lugar, cuando queda mucho humo también eso puede generar reacciones a nivel respiratorio. El estruendo que provoca la pirotecnia hace que las mascotas se desesperen, porque es un ruido que no es ocasional, que no están acostumbrados. A esto se suma a que no importa el tamaño o la raza de la mascota, van a sufrir casi de la misma manera. Ya depende mucho de lo acostumbrado que esté el animal a sentir ruidos fuertes y a la contención también que pueda hacer la familia. Y ahora también hago un llamado a no utilizar ningún tipo de sedante, que está bastante en boga el uso de sedantes para evitar esto. No voy a mencionar ninguno, pero existen sedantes que están bastante comercializados para estos casos que les hacen más mal que bien a las mascotas. Estamos hablando que hay algunos que lo que hacen es apagar como las neuronas sensitivas, o sea, las neuronas motoras, perdón, de los animales, cosas que no se puedan mover, pero potencian por otro lado las neuronas sensitivas. Entonces vamos a tener una mascota que va a estar con el cuerpo adormecido, pero va a estar sintiendo todo lo que está pasando alrededor. Y ahí eso puede generar incluso la muerte de la mascota. Acá nos han llegado animales que en peluquería, por ejemplo, les ponen este sedante y acá llegan muertos. Es por un tema de que no están bien dosificados, no se utiliza para estos casos y de hecho están las contraindicaciones de muchos medicamentos no utilizarlos en situaciones estresantes. La recomendación principal del médico veterinario es darle un espacio de seguridad a la mascota, encerrarlos en un ambiente seguro y que permita aislar el ruido de los petardos, dejar música ambiente en la que habitualmente estén acostumbrados a escuchar o pueden poner la radio con un ruido blanco. Los fuegos artificiales provocan focos de calor en la zona. Los animales y personas que concurren en este lugar pueden terminar con graves quemaduras y esto se suma al uso de petardos domésticos. Con este mensaje de no usar, no manipular, no vender y no comprar también fuegos artificiales porque es toda una cadena la que se va produciendo. Si es que alguien lo vende, alguien lo compra, alguien lo utiliza y puede llegar entonces a la situación que veíamos anteriormente en que en un hogar alguien que los esté manipulando pueda producirse una quemadura y pueda producirse quemaduras también en las personas que están observando. Lo que hemos visto es que de repente los papás o las mamás nos dicen no, yo lo voy a controlar y muchas veces las quemaduras ocurren en la persona que está observando y que generalmente son los niños y las niñas y pueden verse afectados entonces de igual manera. Sumado a lo anterior, la autoridad municipal entregó detalles sobre el motivo de cancelar el show pirotécnico que se realizaba tradicionalmente en la avenida León Bustos. En primer lugar porque creemos que los fuegos de artificio han cumplido una etapa si somos capaces el día de mañana de tener fuegos de artificio a una suma mucho más asequible que sean insonoros, lo vamos a hacer. Pero hoy están generando una dificultad no solamente para los niños con trastorno espectroautista sino también además la cultura que se ha instalado y que tenemos que impulsar de la tenencia responsable de animales. Y en segundo lugar, los valores quemar en estos tiempos, media hora, 35, 40 millones de pesos no se condice como lo están pasando muchas familias de Linares de la provincia, del Maule Sur y del país. Y es por eso que también no hemos generado ningún show artístico porque todas las energías económicas las dispusimos en las ferias de Navidad porque se vincula con emprendedores para celebrar. Creemos que vamos a esperar cómo va a estar el año 2023 para ir innovando y para ir dándole espacios de recreación pero particularmente que siempre estén vinculados para los emprendedores motivo por el cual este año no hay ninguna celebración con ocasión de la llegada del nuevo año. Segunda pausa de la noche, nos separamos unos breves segundos y ya volvemos. Gracias por ver el video. Carabineros informó la recuperación de miles de armas que estaban en manos de privados y también de antisociales durante este periodo en el Maule. Tras un arduo trabajo durante el 2022 que incluyó rondas impacto, intervenciones, fiscalizaciones y reuniones de coordinación entre todos los actores relacionados a la prevención y persecución de los delitos, carabineros de la región logró la incautación de 1.095 armas de fuego, 404 más que durante el 2021, en 4.912 procedimientos, superando los 3.090 realizados el año pasado. Hubo un superávit de un 53, 54% de lo que fue el año 2021. Por ende, claramente hay un trabajo importante acá en donde fueron armas que fueron incautadas de bandas criminales, de personas que se dedicaban, digamos, precisamente al robo, utilizando este tipo de elementos, intimidando a las personas que claramente tienen una penalidad gravosa en lo que se refiere a nuestra legislación chilena. También hay armas que fueron entregadas más voluntarias por vecinos también, tanto de Talca como Curicó, Linaria y sus respectivas comunas que también están dentro de esta misma región. Dentro de las armas incautadas, en los distintos procedimientos o entregas voluntarias, se recuperaron pistolas, revólveres, escopitas, pistolas a fogueo, escopitas adaptadas y rifles, entre otros. Podemos dar tranquilidad a la ciudadanía también, es que acá en la región del Maule no hemos encontrado ninguno de los procedimientos armamento de harto calibre. Eso también genera que algunos de los delitos e incivilidades que se están produciendo en otras regiones, por suerte, aún no llegan a esta región. Incluso un procedimiento importante, como fue el de Tierra Santa en Curicó, hace una semana no se encontró armamento de grueso calibre, y eso, reitero, nos da cierto espacio de tranquilidad. Pero no tenemos que quedarnos solos en esa tranquilidad, sino que seguir trabajando para mantener a la región del Maule como una de las regiones más seguras del país. Tal como instruye la ley, dichas armas serán entregadas bajo custodia al Ejército de Chile para proceder a su destrucción. Se trata de armamento incautado en operativos policiales y también entregados voluntariamente por personas que se acogen a una ley especial que mantiene el anonimato y la confidencialidad. Momento en el que damos la mirada regional a través de la siguiente síntesis informativa. Música El municipio de Retiro llevó a cabo una de las tradiciones de fin de año más esperadas por los niños de la comuna, el recorrido del viejito pascuero municipal, el cual visitó más de 30 localidades rurales, llevando la magia de la Navidad y haciendo entrega de los juguetes y dulces adquiridos por la ilustre Municipalidad de Retiro, el cual este año ascendió a la suma de los 15 millones de pesos, juguetes que fueron adquiridos por el municipio, gracias a las nóminas presentadas por los presidentes de Junta de Vecinos y comités de pro adelantos de diferentes sectores de la comuna. Como cada año, el municipio, a través de la oficina de Dideco, logra coordinar la adquisición de juguetes, la clasificación por edad y la coordinación en la entrega de juguetes a los presidentes de juntas de vecinos. Cabe señalar que dichos juguetes fueron distribuidos en todos los sectores de la comuna en una caravana de sueños y alegrías liderada por el viejito Pascuero Municipal. Con la participación del delegado presidencial regional Humberto Aquebeque, la Ceremide Agricultura Ana Muñoz, se entregó los premios de la provincia de Talca a personas y entidades que se destacaron en 2022 por su contribución al desarrollo de la agricultura en comunidades locales. Los premios de la provincia de Talca fueron para las mujeres de la Cooperativa Agrícola de Pelarco, CompCAM Pelarco, la presidenta de la Mesa de la Mujer Rural de la provincia de Talca y de la región, Jacqueline Muñoz, y la agricultora Lilian Sepúlveda, emprendedora de la empresa Tostachanco, ambas mujeres de constitución. Además, la Ceremide distinguió a Banco Estado por su apoyo a la reactivación económica en el agro. Gracias a la ejecución del crédito especial Siembra por Chile. Como algo histórico, se considera la subvención entregada a bomberos durante el presente año, en la comuna de Retiro. La primera subvención por 7 millones de pesos se entregó en abril del presente año. Posteriormente se otorgó una subvención de 15 millones de pesos para la tercera compañía de bomberos de Camellia, y recientemente se otorgó la tercera subvención del año, alcanzando un monto de 3 millones de pesos. Se destaca el esfuerzo que realiza el municipio de Retiro, su alcalde y consejo municipal, quienes, consciente de la situación de bomberos, lograron realizar un aporte de 25 millones de pesos este año a esta prestigiosa institución, la cual va en beneficio de toda la comunidad. Siguiendo en esta misma línea, el alcalde Rodrigo Ramírez hace un llamado a la comunidad a tomar los resguardos necesarios para evitar incendios forestales, a denunciar las quemas agrícolas o de basurales, las cuales están totalmente prohibidas en este periodo del año. Asimismo, se solicita a las familias que viven en la zona poniente de la comuna a realizar excavaciones alrededor de sus viviendas, las cuales funcionarán como cortafuego en el caso de algún incendio aledaño. La gobernadora regional, Cristina Bravo, se dirigió hasta la comuna de Gualañé para realizar la entrega de una ambulancia y un camión limpia fosas al municipio local, lo que significó una inversión de más de 252 millones de pesos para el gobierno regional del Maule. La ambulancia tuvo un costo de más de 95 millones de pesos e irá en directo beneficio de los usuarios de la aposta de la huerta para brindar la atención necesaria. Y en cuanto al camión limpia fosas, costó más de 157 millones de pesos e irá en beneficio de toda la comuna con la idea de realizar la recolección eficiente de los desechos de las fosas sépticas. La autoridad regional tiene como objetivo para el próximo año reducir los tiempos de espera en las distintas atenciones de salud y se comprometieron con un camión aljibe para la comuna. Los indicadores con respecto a la positividad de casos COVID es lo que pasamos a revisar a continuación. Ahí nos tenemos entonces la cantidad de nuevos contagios en la región del Maule, como así también los casos acumulados y los fallecimientos a nivel nacional a causa de complicaciones de la enfermedad. No se nos han olvidado, las farmacias de turno vienen a continuación. Ahí las tenemos en pantalla, farmacias de turno para la comuna de Linares, de Talca y también de San Javier. Como cada día miércoles, Alexis Cerda debe jugársela completamente para poder descubrir el lado B de cada uno de sus entrevistados. Te siga en compañía de Canal 30 Multicom, sin lugar a dudas, la mejor televisión del Maule Sur. Buenas noches. Buenas noches.